Querida señorita, la he escuchado atentamente y puedo decirle que el suyo es un caso transparente. Lo que usted tiene es manía perseguidora. Y así como a algunas personas el inconsciente les hace pensar que les persiguen, la conocida manía persecutoria, usted padece todo lo contrario. Usted se siente culpable de amar. Sin duda se siente sucia. Y por eso creo que su mente persigue a todos los hombres que ama. Está usted albinada. Pero por fortuna su albinación es de fácil arreglo. Empezaremos ahora mismo. Pueden besarse. ¿Cómo dice? Que se bise. ¿Pero aquí ahora? Sí, que lo vea yo. Me parece lo más indicado, sí. Mejor que cualquier medicación. ¿Pero está usted seguro, doctor? Es una buena terapia. Un simple beso puede evaporar el trauma. Es que puede ocurrirle algo terrible a Alberto. Está bien. Seguiremos la técnica de Lázaro Kastner. Usted, señorita, bésile a él, pero piensa en mí. Haga una transferencia. Y si a alguien le tiene que ocurrir algo malo, será a mí. Bueno, bueno. Si usted insiste. No insiste el científico, señorita. ¿La beso o no la beso? Hágalo. Adiós. Adiós. Eso es, eso es. Tómese su tiempo. Muy bien. Muy bien. Vaya derribando las barreras del inconsciente. Muy bien. Libérese sin temor. Compruebe que los gafes no existen. Solo existen las personas que se creen gafes. Eso es. ¿Viene? Ah, es imposible. Lo ve como yo tenía razón. Tranquila, cariño, que tú no tienes la culpa. Dígaselo usted, doctor. Dígaselo. Dígaselo. Kessner. Yo creo que contemplado desde esta perspectiva, puede que sí. Puede que ella sea realmente gafé. Ya solo puedo aconsejarles que vayan a ver a una bruja. En la recepción les darán la dirección de una muy buena. Mi tía Encarna tiene mucha confianza en ella. Buenas tardes.